¡Suscríbete al canal! Sean bienvenidos a nuestro programa de hoy, de Entorno Económico, auspiciado por el periódico Cambio de Michoacán y el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por atender este programa que es un esfuerzo del Colegio de Contadores Públicos, del periódico Cambio de Michoacán y por supuesto siempre de nuestros invitados. El día de hoy nos acompaña el doctor Zoé Infante Jiménez, delegado de la PRODECON, Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Platícanos, Zoé, ¿qué es la PRODECON? Pues de nueva cuenta, muchas gracias Alberto por la invitación y para toda la gente que nos ve y nos escucha. La Procuraduría de la Defensa del Contribuyente es el ombudsman fiscal, que en otras palabras es el defensor del pueblo en materia fiscal. La Procuraduría nace hace poco más de tres años con la firme intención de defender de manera gratuita a todos aquellos pagadores de impuestos que somos más de un millón en el estado de Michoacán, porque ya tenemos la delegación de Michoacán desde el 25 de noviembre del 2013. Y nace con la intención de proteger y defender principalmente a todos los pagadores de impuestos en contra de actos o abusos de autoridades fiscales. Tú sabes muy bien que el SAT, el Seguro Social, Infonavit, la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán y CONAGUA son autoridades que fiscalizan. Y en muchas ocasiones el estilo de fiscalización no es necesariamente apegado a derecho. Entonces ahí es donde aparece la Procuraduría para tener actividades sustantivas y defender a todos aquellos que pagamos impuestos. ¿En qué modalidades nos defiende la PRODECON? Ya le decimos PRODECON porque Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, bueno, es un nombre muy largo. Exacto. Ya en cortito, la PRODECON, ¿cómo nos puede defender? ¿A través de qué modalidades? Mira Alberto, la primera es asesoría. Un contribuyente que llega y nos pide información desde la más básica, ¿no? Oye, ¿cómo tengo que declarar? Oye, ¿qué tengo que hacer en términos fiscales? ¿Cuáles son los requisitos que tendría que lanzar como en el caso del RFC si me quiero registrar, etcétera? Esa es una asesoría gratuita que la Procuraduría ofrece y ofrece todo el tiempo para hacer cultura contributiva. Todos los mexicanos, michoacanos, debemos ser como en Estados Unidos que año con año presentas tu declaración y mientras lo hagas bien, pues todo sale sin novedad. Esa es la primera actividad sustantiva que tiene la PRODECON, pero también asesoría. O sea, nuestros compañeros que nos escuchan, que nos ven, se pueden acercar aquí a la PRODECON contigo, a tus oficinas que están ubicadas en Avenida Madero. Madero 630, justo a un costado del Templo de la Merced. Y simplemente para pedirle a tu gente que trabaja contigo que los oriente respecto a algún trámite o respecto a algún hecho o evento específico relacionado con cualquier autoridad fiscalizadora que pudiera ser el SAT, el Seguro Social, el Infonavit, el Gobierno del Estado y con agua. Sí, entonces, bueno, primero que sepan que pueden acudir buscando asesoría respecto de algún asunto específicamente relacionado con estas autoridades. ¿Qué más? Además de esa asesoría gratuita que ofrecemos, también hay la interposición de una queja. Menciono que de asesorías, por ejemplo, antes del corte del día de ayer, nosotros ya hemos atendido a más de 2 mil contribuyentes en el Estado de Michoacán. Y empieza, insisto, con la asesoría, pero después algún contribuyente dice, ¿sabes qué? Yo vengo a presentar una queja contra un acto de autoridad fiscal. Y ahí tenemos un sinfín de quejas desde, oye, que me incrementaron la cuota de manera ilegal, oye, que me multaron, creo yo, de manera ilegal, me embargaron, me inmovilizaron mi cuenta bancaria, no sé exactamente cuánto es lo que tengo que pagar, tengo duplicado mi RFC, en fin, tenemos una cantidad enorme de asuntos relacionados con la interposición de queja. Y para ventaja de nosotros, la licenciada Diana Bernal nos ha pedido que la queja, la procuradora, nuestra jefa, se resuelva en un plazo no mayor de tres meses. Es decir, si una queja es muy sencilla, en ese momento prácticamente la estamos resolviendo. Acude, perdón, eh, para ubicarnos en el evento. Acude el contribuyente, la asesoría, pues, simplemente pudiera ser verbal, quizás algo por escrito. La queja sí ya es una petición dirigida a ustedes por escrito, donde se comente específicamente el motivo de la misma. Es correcto. Y ustedes la contestan igualmente por escrito. No, fíjate que es muy fácil. La idea de nosotros no es burocratizar, pero para nada la procuradoría, esa es una instrucción de la licenciada Diana Bernal, sino que llega el contribuyente y desea interponer una queja. Ahí nosotros llenamos el formato de queja. Nosotros escuchamos al contribuyente con detenimiento, llenamos la queja, le imprimimos y se la pasamos a firma. Que la revise para que vea que el sustento de la queja está de acuerdo con lo que nos dijo durante toda esta interacción que tiene con abogados y contadores, que son nuestro personal. Y en ese momento ya se interpuso la queja. Por lo tanto, a partir de ahí es cuando la PRODECON solicita a la autoridad que nos dé una explicación, un informe de por qué el contribuyente se está quejando de tal cosa. Por ejemplo, una de las quejas muy comunes es, de las más recientes, es, oye, mi familia o un familiar murió. Y yo sigo cargando ahora sí que con todas las responsabilidades fiscales y deseo hacer la suspensión por defunción. La suspensión de actividades porque, pues, el que estaba suscrito o activo como contribuyente, pues, ya no vive con nosotros, ¿no? Entonces, en ese momento nosotros le solicitamos, a través de la interposición de una queja, al SAT, por ejemplo, que suspenda, incluso de manera retroactiva, para que multas, recargos, etcétera, ya no existen, se eliminen. Como esas quejas tenemos en contra de Infonavit, en contra del Seguro Social, en contra del SAT en muchos sentidos, y obviamente la mayoría están con el gobierno del estado, que es uno de los que más, tenemos casi 70% de las quejas relacionadas con la Secretaría de Finanzas y Administración del gobierno del estado. La autoridad atiende la queja y responde a través de ustedes con el quejoso. Exacto. Ahí nos responde a nosotros, como PRODECON. Nos responde y nos dice, oye, este, creo que sí, en realidad, este, en base al marco legal que tú me estás, este, solicitando a pegarme, pues, la mayoría de las quejas, te debo decir, Alberto, que hoy día tenemos el 80% de las quejas resueltas a favor del contribuyente, y el otro 20% están en trámite. Y que muchas de esas quejas son quejas que se han vuelto sistemáticas o problemas sistemáticos, sobre todo porque hay una que en particular al SAT, a nivel nacional, no nos ha podido resolver como nosotros hubiéramos querido, que es el tema de devolución de IVA. Cuando se trata de devolución de IVA, como las cantidades no son pequeñas, es para el caso de empresas, que solicitan su devolución de IVA y que, por ejemplo, la más pequeña que nosotros tenemos en la PRODECON Michoacán es cerca de los 800 mil pesos la más pequeña. Entonces, pero en devolución del impuesto sobre la renta para personas físicas, un asalariado que rinde su declaración anual y que se apega a los tiempos y entonces solicita su devolución y que en teoría en cinco días, hábiles, después de que lo hizo vía al sistema, debería de tener su devolución depositada en su banco, en la gran mayoría de las cosas de las veces no sucede. Entonces, si interpone una queja con nosotros, les comento que el 100% de esas quejas ya están resueltas a favor del pagador de impuestos para presupuesto. No incluyendo las devoluciones de IVA, no. Bueno, en el caso de IVA, te digo que en buena medida nosotros hemos percibido que se trata que ha habido un poco de resistencia, pero por los montos. Como a fin de cuentas el SAD es un órgano recaudador, etc., pues un poco se resiste a hacer devoluciones sustanciales de cantidades fuertes. Pero en las pequeñas cantidades... En pequeñas cantidades no hay, exacto, ahí sí no hay tanto problema, pero en cantidades fuertes ahí sí. Entonces, la queja también es un servicio gratuito, también es servicio... Todos los servicios son gratuitos, pero la queja es un mecanismo muy ágil para responderle al contribuyente que nos visita en la PRODECON aquí en Michoacán. ¿Qué otro servicio tienes? Me platicabas de algún tipo de representación. Legal. Cuando ya la queja ya no procede porque el problema ya es un problema añejo. Pero, usualmente, tanto el pagador de impuestos como la autoridad ya no están en una misma... Ya no hay mucha comunicación y uno, el contribuyente ha interpuesto o desea interponer un recurso legal. Un juicio de nulidad, hay varios mecanismos de defensa, amparos, etc. Ahí puede asistir también con nosotros y nosotros les ofrecemos de manera gratuita también un abogado que los va a defender desde el principio hasta el final, hasta que termina el juicio y se dicta o se da la sentencia firme, hasta ahí termina nuestro servicio. No, perfecto, perfecto. Sin ningún costo. Sin ningún costo. Y sí bajo ciertas circunstancias. Sí, fíjate que la única y pequeña restricción que tenemos ahí en representación legal es que el monto, si es crédito fiscal o un monto en general que estamos defendiendo, no debe de pasar de los más o menos 750 mil pesos. Ok. Por ejemplo, en el caso de las devoluciones, pues no. No, ahí no procedería a menos, exacto, que son muy elevadas. Entonces ahí sí tenemos restricción por el monto. Entonces estas personas tendrían que contratar en su caso a un abogado para que se vayan a juicio. Correcto. Porque pasan los montos. Exacto. Y ahí te debo mencionar que andamos cerca del 75% de eficiencia ganada en tribunales a nivel nacional en todos los mecanismos de defensa vía la representación legal. Pero bueno, quiero suponer que muchos de los asuntos se resuelven en la queja. Sí, y es el mecanismo más ágil, Alberto. O sea, realmente la queja por sí mismo es un instrumento que resuelve de manera más rápida y oportuna el asunto del contribuyente. Porque en ocasiones vamos a suponer que un contribuyente tenga homonimia. Esto es que está replicado su RFC con otro igual y le llegó una carta de invitación del SAT donde le dice que te invito a que te regularices porque tienes multas y recargos y tienes un bronco o no. Pero resulta que cuando vas no eres tú, es otra persona que por accidente, por razones al azar, sacó exactamente el mismo RFC. Entonces eso se le denomina homonimia. Entonces en muchas ocasiones cuando está presentando la queja el contribuyente, nosotros lo checamos en el sistema. Y si no aparece su nombre, entonces descolgamos el teléfono, le llamamos al jefe de servicios y le decimos, oye, tengo una persona aquí que tú la tienes registrada como... O sea, la tienes doblemente registrada y no es esa persona. Se trata de Carlos y no se trata de Juan. Entonces en ese momento nos resuelven inmediatamente esa queja. O sea, hay quejas así que se resuelven ahí mismo en 10, 15, 20 minutos. Pero hay quejas que sí implican un poco más de trabajo, de insistirle a la autoridad, que se apegue a la ley y bajo esa premisa la autoridad responde. Y nos ha dado muy buena respuesta hasta eso. Sí. Oye, pues qué bueno, ¿eh? Tienes adicionalmente otra herramienta, yo lo sé, que es la joya de la corona, pero que por cuestiones de tiempo no vamos a poder hablar el día de hoy, puesto que traes mucha información, información muy interesante. Me gustaría invitarte a un siguiente programa, a efectos de que nos expliques los famosísimos acuerdos conclusivos, que yo creo que esos, y algún otro tema importante que sé que traes, nos pueden llevar otros 15 minutitos de programa. No sé si estás de acuerdo. Con mucho gusto, Alberto, cuando gustes, aquí platicamos de los acuerdos conclusivos, que es un mecanismo muy novedoso en el marco de la ley, antes de llegar a tribunales. Y entonces, bueno, pues agradecer la presencia, por supuesto, del doctor Zoé Infante, delegado de la PRODECON en Michoacán, en el estado de Michoacán, y siempre agradecer la presencia de ustedes en este nuestro canal de comunicación, que nos facilita el periódico Cambio Michoacán, y también auspiciado por el Colegio de Contadores Públicos de Michoacán. Y pues muy amable, Zoé, por acudir al llamado del Colegio de Contadores, y quedamos pendientes para replicar nuevamente la información que tienes a nuestra disposición. Gracias, Alberto, y gracias a todos los que nos ven y nos escuchan, y pues saben que ahí estamos a sus órdenes, en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, en Michoacán. Bueno, pues muy amables, y que tengan un excelente, un excelente día. Gracias a todos. Gracias.